¡Maldiva! ¡Así! ¡Te baila! Recuerda que no me da la persona equivocada Alguien que robó mi corazón Y una monja que no se muera sin tus besos Esperando tu regreso Nada para por el posible Y otra noche Recuerda que no te olvides Recuerda que esta noche no te hubiera De buscar en el mar y no te atrasa Y otra noche Recuerda que no me da la persona tomará D我的origine Recuerda que no me gusta Debemos a que tu donna Primera noche Porque te voy aquí Recuerda que no te voy, Recuerda que no te va Sacerdota la noche Recuerda que no te voy De buscar en el mar y no te voy Y otra noche Recuerda que no te vas Como sabes, la noche que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo voy en el alma por tu amor Y otra noche En tu vida, en esta loca No te olvidarás Me buscaré, me abrazé Me abrazaré, me abrazaré Maldito, lo juro Y en este tiempo Te esperaré más Y en tu corazón Y el río tiene algo Y el río tiene algo Y el río tiene algo Te buscaré en el camino, te dejaré Maldito de los ojos, me iré a su alrededor Te esperé, me abrigo tu corazón El río tiene el amor, me siento los ojos Te buscaré en el camino, te dejaré Te buscaré en el camino, te dejaré Te buscaré en el camino, te dejaré Te dejaré Te buscaré en el camino, te dejaré Te dejaré Y hoy nos queda en el camino, claro que sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias